Una introducción a Jesús Recomendamos a todos que marque me gusta, y suscríbete al canal, de esa manera expanderemos el reino de Dios, y sobre todos los que no conocen a Jesús como salvador personal, anímate, gracias. ¿Quién es Jesús? Nuestra comprensión depende de qué tipo de relación que tenemos con Él y cuánto sabemos acerca de Él. Algunas personas saben muy poco todavía, no tienen una versión inmediata de Jesús que se origina en lo profundo de sus almas. Muchos otros le reclaman como su salvador y Señor, pero en realidad no puede dar una explicación de por qué creen en Él. Dado que hay tanta confusión y la ignorancia con respecto a la identidad de Cristo, nosotros, como sus seguidores tienen la responsabilidad de entender con precisión quién es Él para que podamos ayudar a otros a conocerlo también. Jesús vivió antes de ser concebido en el vientre de su madre. Lean Mateo 1 18 21. Cristo no vino a existir cuando nació como un bebé. Él preexistía en la eternidad pasada, pero a la hora señalada, Él vino a la tierra en forma humana al tiempo que conserva su deidad. Génesis 1 26. En la creación, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. La pluralidad de los pronombres personales revela que los tres miembros de la Trinidad estaban juntos en el momento de la creación, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Juan 1 1. Preexistencia de Cristo también se confirma en el Nuevo Testamento por John quien se refiere a Él como la palabra. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era a Dios. Juan 8 58. Cuando Jesús habló a los líderes judíos, Él afirmó haber estado vivo antes de Abraham. Antes que Abraham fuese, yo soy. Juan 17 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. El Padre y el Hijo crearon todas las cosas. Las constelaciones arriba y la tierra abajo se crearon y se colocan en un orden perfecto por el Dios Trino. Los siguientes versículos testifican el papel de Cristo en la creación. Juan 1 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Colosenses 1 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Hebreos 1 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Jesús nació de una madre terrenal y un Padre celestial. Sin el nacimiento virginal, no habría salvación para la humanidad. Lucas 1 34 35. Para pagar por el pecado del hombre, Dios requería un sacrificio perfecto, pero cada persona desde Adán ha nacido con una naturaleza pecaminosa. Sin embargo, desde que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de una virgen, Él no heredó una naturaleza pecaminosa. Él era la única persona que ha vivido una vida perfecta, y por lo tanto, fue el único calificado para morir por los pecados del mundo. Jesús era Dios y el Hijo de Dios. Juan 10 30. Yo y el Padre somos uno. Juan 12 44. El que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me envió. John 12 45. El que me ve, ve al que me envió. Juan 14 7. Si me conocíeseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis, y le habéis visto. Uno de los propósitos de la primera venida de Cristo fue a dar a la humanidad una mayor comprensión de Dios. Él vino a la tierra como un hombre visible que muestra la imagen del Dios invisible, Colosenses 1 15. Dios les bendiga. Dios les bendiga.